Hola amigos, somos Mundo A3, Gio, Gaby y Hugo Y hace casi dos meses que vivimos viajando Hoy desde la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut Te mostramos un adelanto de lo que va a ser este video Al tan esperado Puerto Madryn, estamos yendo Agradecerles a ustedes que están otra vez viéndonos a nosotros Y otra vez nos encontramos en la Ruta 3 a 120 kilómetros de Madryn Hace dos o tres horas que salimos de San Antonio Este Pasamos recién Sierra Grande, que nuestra primera idea era parar ahí Hacer noche ahí en una YPF Sí, para no hacer de una todos los kilómetros ¿Cuánto era? Algo de 350 kilómetros, más o menos Que tardábamos seis horas, porque es lerdo Lo bueno es que vivimos con mucho viento Pero a favor nuestro, viento de cola Así que viene la camita gastando muy poco Y a 70 A 70 en quinta Así que estamos contentos con eso Y bueno, vamos también entusiasmados a Puerto Madryn Porque nos esperan unos amigos Que ya nos vamos a estar mostrando No lo han conocido en otros videos anteriores Sí en nuestras redes Así que síganos acá Dejamos el Instagram para que nos sigan Nuestros amigos de Carlumelo O Carlumelo Ahí estamos haciendo el bordado Ni saben, ni saben de esto Voy a filmar a ver la reacción A ver qué hacen Se pasaron porque ellos se iban a ir Mañana hoy era No, hoy se iban a ir de Puerto Madryn Y nos esperan a nosotros Incluso nos iban a esperar hasta mañana Que nosotros íbamos a llegar mañana martes Sí Para pasar un rato con nosotros Y bueno, dijimos nada Sigamos Ya lo van a conocer Dejamos después Vamos a dejar el Instagram de ellos Son una pareja brasilera Que salieron de San Pablo Hace casi un mes Hace poquito cumplieron un mes Y tienen un plan de 7 meses De viajar todo por Argentina Y llegar hasta Colombia Son los más Así que bueno Puerto Madryn Allá vamos La idea de Puerto Madryn Va a ser feriar Otra vez vamos a entrar En una ciudad grande Turística Aprovechamos que es época de ballena Creemos que va a haber mucho feria Vamos a ver si se vende mi ballenita Así que vamos Con la idea De hacer avistajes de ballena Y con la idea De vender Así que Puerto Madryn Nos va a tener unos cuantos días ahí Sí, sí Tengo muchas ganas De llegar a Puerto Madryn Gaby ya conoce Y yo no conozco Obviamente Puerto Madryn Y toda su península La verdad Vamos a estar ahí recorriendo un poquito A dos horas Y moneditas después Llegamos Y estamos Yo recién arranco el mate Porque bueno Venía abordando Estamos en una provincia nueva Sí Llegamos a Chubó No alcancé Venía abordando Y no alcancé A filmar el cartel Pero estamos en Chubó Es la cuarta provincia A Dubito Es la cuarta provincia Que conoce Hugo Hace seis horas Y de hoy Que está durmiendo Hace seis horas Que está Así que le va a tener que dar Un buen paseo Una buena comida Un premio Un premio Y que destienda Y que afloje Sí Ahora apenas nos bajemos O sea no es que estuvimos Seis horas De corrido Frenamos en la estancia De servicio Comimos Bañamos Y arrancamos Pero Él se la re banca Así que La prioridad ahora Cuando bajemos Eso hubo Y su paseo Ahora estamos yendo A Punta Flecha Que es donde están los chicos Al lado del Doradillo Yo no recuerdo Yo estuve hace un tiempo Y no recuerdo bien Si la playa del Doradillo Pero sé que después está Otra playa Dijeron Punta Flecha Así que Seguramente pasaremos Nuestra primera noche ahí No teníamos pensado Esto es lo de la Lo de la vida viajera Uno a veces Piensa muchas cosas Planea nada Planea Íbamos a dormir En Sierra Grande Terminamos viniendo Para Madryn Creíamos que íbamos A dormir en la costalera Vamos a dormir Seguramente en el mar Así que bueno Esto es lo loco De que no podés planear nada Porque no te va a salir Todo cambia En un instante Todo cambia Eso está muy bien Ahí le voy a mostrar El atardecer Con el que estamos viajando Para tu sole Para tu sole Para tu sole Para tu sole Claridad Para tu sole Para tu sole Estamos, Río ¿Qué nos enseñan de comer? Ah, apresenta los pratos Risotto con camarones Wow Sí Simples A la moda práctica de Gita Lobo La reacción So excited Ay, qué lindo Está perfecto Perfecto Totalmente perfecto Lo tenemos que terminar Está perfecto Ay, acredito Lindo 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 Amamos Después le voy a terminar Dios mío Dios mío Sí Dios mío Real lindo Está perfecto No sé lo que decir Estoy emocionado Lo tengo que terminar No sé lo que decir No sé lo que decir El día de mañana es que son las 7 y cuarto, 7 y 9 de la mañana, que escuchamos un ruido muy raro, y miren lo que es, estamos en punta flecha, al lado de la playa de paradillas, a nada, 6, 7 kilómetros de la ciudad de Madrid, no puedo creerlo, estamos viendo lo que estamos viendo, lo que nos estamos dando con el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Y nosotros le vamos a replicar con comida bien argentina, un guiso de lenteja con de todo, otra vez con de todo, con chorizo de rogado, con panceta, para que... Nunca pensamos que íbamos a comer dos veces guiso de lenteja en el mes, pero bueno, se lo merecen, necesitan probarlo y... Necesitan probarlo y un buen sello argentino necesitan también, así que vamos por eso y a pasar el día de vuelta acá en punta flecha. Que tal vez nos crucemos con otros viajeros hoy, eh. También van a estar por acá cerquita, así que va a estar muy bueno, muy bueno. Se viene un día espectacular, otra vez. ¡Gracias! 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 Otro día espectacular, en Madrin. La verdad, estamos contentísimos con América. Nos estás atacando de 10 y nos están tocando unos días espectaculares. 24, 26... María dan, 29 grados. Impresionante para, seguimos en invierno Si bien falta como 20 días para la primavera Pero seguimos todavía en invierno Así que temperaturas buenísimas Y hoy estamos más contentos que nunca ¿O no es yo? ¡Sí! ¡Contentísimos! Contentísimos porque Nos vamos hasta Puerto Pirámides A hacer el avistaje de ballenas Y gracias, gracias, gracias Miles a todo el staff de Wells Argentina Que nos invitó a vivir esta experiencia De las mejores Que hay acá en Puerto Madryn Así que vamos para allá Que las ballenas nos están esperando Ahora, ya hace un ratito que estamos dentro de De la península Sí, tuve que pasar un peaje Sí, medio salado el peaje Salado, sí 1.300 pesos por persona Si son de acá Son de la provincia Locales, 500 pesos Y son extranjeros 2.800 pesos Para el cuidado de la ruta Guardaparques Señalización O es un poco salado Para el centro de interpretación Que hay ahí A 20 kilómetros De lo que sería el peaje Hay un centro de interpretación Donde hay esqueletos de ballenas Diferentes caracoles Los animales que se pueden encontrar En la ruta Está bueno Es un mínimo Sí, sí Y hay un mercadito Donde te podés llevar un recuerdo Y ahora sí que vamos derecho Para Puerto Pirámides Creo que son 25 kilómetros más No recuerdo Y allá nos están esperando Los chicos de Guay, Argentina Sí, que ya nos mandaron un mensaje Que el día está espectacular Para vistajes Así que Y otra cosa Vamos muy tranquilos En la ruta Bueno, siempre vamos tranquilos Pero ahora más todavía Porque muchos guanacos Un montón Al costado de la ruta Y dicen que se cruzan Así que Cuando los vemos Frenamos Y pasamos muy despacito ¡Gracias! ¡Gracias! Va cayendo gente al baile Parece que Dos veces vamos a subir seremos bendecidos de ir dos veces cuántas veremos gracias, gracias Waves Argentina otra vez que increíble de vuelta ya en ruta volviendo a Puerto Madre con otras sonrisas antes que nada de vuelta gracias a la gente de Waves Argentina vamos a dejar el Instagram acá abajo super recomendable si están pensando en venir a ver las ballenas acá a Puerto Pirámides no dejen de venir con ellos el capitán, todo el staff espectacular, la mejor onda muy informal, muy a nosotros muy empatizado muy familiar eso la verdad que espectacular tuvimos la suerte y muchísimas gracias que nos dejaron subir a dos avistajes o sea, tuvimos tres horas viendo ballenas y fue increíble increíble y también un avistaje por ejemplo no tiene nada que ver con el otro son totalmente diferentes en el primero vimos un poquito menos en el segundo se acercaron un poco más no sé que un poco menos pero por ahí un poco más alejadas en el segundo interactuaron un poco más pero igualmente ni bien arrancamos en el primero dos nos pasaron por abajo y bueno después en el otro también fue increíble como que los dos fueron increíbles tuvimos la suerte de ver una cría albina que es solo el 1% de todos los que hay es albino así que tuvimos esa suerte también en cuanto a los precios hasta el primero de septiembre vale 9 mil pesos solo la excursión sin el transporte y a partir del primero de septiembre este plato aumenta a 15 a 15 mil pesos por persona si nada de vuelta agradecerles a ellos que se recontraportaron con nosotros y tuvimos la posibilidad de ver las ballenas gracias a ellos bueno gente llegamos al final de este video espero que les haya gustado y que les haya servido toda la información para venir a ver las ballenas cualquier cosa nos dejan acá en comentarios o nos ubican en nuestras redes sociales que siempre dejamos acá abajo en nuestra cajita de descripciones gracias por vernos gracias como siempre y hasta el próximo video de Mundo A3